Un corto de teatro que hemos presentado en los torneos bonaerenses representando al Partido de la Costa y tuvimos la suerte o la bendición de ganar acá en el partido y después representar en el regional que también ganamos y bueno, ahí pasamos a Mar del Plata. Cuando llegamos a Mar del Plata había 147 partidos ganadores de la provincia de Buenos Aires y nosotros salimos decimotercero. Y bueno, le prometemos al público que vamos a hacer todo lo posible por venir con el premio el año que viene. Cuéntame un poquito a la gente que no lo conoce, ¿quiénes son? ¿Hace cuánto que realizan esto? ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Bueno, nosotros somos ex Hebras de Plata. Antiguamente, hace 25 años que funcionó este grupo. La mentora de este grupo es Inés Palacio, que falleció y después pasamos a ser Estrellas de Plata, la Costa. Siempre fuimos embajadores del Partido de la Costa. Y bueno, ahora están bajo mi dirección. Antes era participante. Y esta noche te convocaron por aquí, por el Centro de Julado de San Clemente. ¿Qué show van a brindar, si nos podés adelantar algo? Bueno, la mini obra que presentamos se llama Trátame con Cariño y tiene que ver con esto del petitorio de todo el pueblo, que hace hasta, viste, a ni una menos, ¿sí? A cuidar a la mujer. Y después, bueno, hacemos nuestro show, que es divertido, interactuamos con el público, bailamos, ¿sí? Y presentamos distintos números. Te cuento un poquito de qué se trata, porque no hay una disciplina que explique de qué se trata lo que hacemos nosotros. Es un arte ecléptico y reúne varias disciplinas. Teatro, fonomímica, coreografías, ¿sí? El vestuario es tomado un poco del teatro revista, por el brillo, por, viste, la exageración de todo. Bueno, más o menos queda redondeado, ¿sí? Que hacemos representaciones de números musicales. De aquí del Partido de la Costa, pero, como nos contaba fuera de cámara un poquito, de cualquier lado que los convoquen, ahí pueden llegar a estar, ¿no? Sí, es más, voy a aprovechar este medio para convocar a la gente de acá, de San Clemente, para que se una al grupo, ¿sí? Que siempre son bienvenidos. Si siempre hay un lugar, no necesitan tener muchos conocimientos previos, ¿sí? Porque después todo se va aprendiendo sobre la marcha. Si se quieren contactar con vos, ¿cómo hacen? Bueno, si se quieren contactar, les paso mi celular 02246, porque somos de Mar del Tuyú, ¿sí? 40 58 54. ¡Gracias! ¡Gracias!